No sé que no lo quisiste decir, va a ser y 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 va a ser. No sé, va a ser. Entonces, fíjese que, eh, como usted sabe que los rumores, todos son graves, entonces, fíjese que, bueno, yo se lo voy a decir a usted, el mucho quiere venir, yo se lo cuento primero a usted, que usted lo quiere, va con la mujer, la gente sale, el mucho quiere venir, quiere cantar a la mujer, pero, y aquí la casa, quiere traer a la casa, aquí, miren sus hijos, usted como quisiera, mucho lo hace muchachas, mucho lo hace, a usted, no trae, aquí Julio no tiene ningún derecho de nada, pero la otra vez le vi no se, le vi no se el problema, venían las motos, el pobre, el pobre, el patanola, apá, decía, agarró sus motos, y se fue para allá, y decía, apá, apá, Ni asunto le ponen, ¿no? Sí, ni asunto, ni asunto. El tan sinvergüenza que es que trae la boca. Sí. Yo, yo, Pablo, le estoy avisando y, ¿cómo se llama? Este, el, el, vino en la moto, no va a venir con las mujeres. Y la mujer, ayer, ayer en el video, la mujer dijo, ¿qué? Que él no le va a dar a la magata a la biblia, la biblia quiere piastas, piastas. Dijo, la mujer, no es más vieja que ella. Es más grande, va. Sí. Y mire peleando, diciendo que ella, la prometida. Ella no tiene ningún derecho de venir a pelear aquí. De venir a pelear aquí. Más o menos de la casa, de la biblia. Sí. Había que hablar con mucho, que no, él no permita también. ¿Y cómo? ¿Quién va a permitir esto? ¿Cuándo? ¿Cómo se va a estar ahí con los niños y va, que en ningún momento no se va a subir? ¿O que así está, o sea? Sí. ¿No está? ¿Y ustedes saben bien que nosotros estamos, que nosotros tenemos? Va, si quieren, díganle. Ajá. Yo no sé si pudió el sueño de la casita esa, o aquí en la oficina, que preguntarle a la oficina. Yo eso no lo sé también. Yo sé que hicieron la casita ahí, pero no sé, aquí en la oficina. Yo soy más, yo soy más segura también de que la ayuda es de la, ni a la elicina. Por los niños. Por los niños, don Nino. Es de los niños. No, vamos a preguntarle a la oficina. Que las personas están apoyando más por los niños. Exactamente. Y para que ella esté alentada. No. Y ahorita más que todos esos videos los va a ver las personas. No, por eso a mí lo voy a decir. No, por eso primero se les está diciendo. Está bueno, gracias, gracias. Y usted quería hablar con Julio, porque mire pues, el Julio, ¿cómo es eso? Si Julio tiene mujer en la calle. No, que si yo tengo una mujer en la calle, me la voy a llevar a la casa. Vaya, por eso como le digo yo. Por eso como le digo yo a Molino, enseguida en la catedralia o que vayan, este es la de la catedralia. Y la que es más es la catedralia. Lo explica la mujer, ¿no? Como dijo la canción. ¿Y la otra? A ver. Vamos. Bueno, pues ahora va, don Nino. Yo lo que creo es que va a llover, ¿no? Parece que va a llover. Tal vez en el lomo de Julio va a llover. No, 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 no. Parame aquí, acá está la gente con un niño. A la casa, ¿cómo quiere eso? Mire pues, yo le aviso a usted la casa, el Julio, si quiere traer a la casa, el Julio, si quiere traer a la casa, vivir aquí. Y él quiere estar a ustedes en la calle. Sí, 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 no. Esa, esa lámina y todo eso que está aquí, yo creo que la puerta, la puerta esa se la regaló la doña Carolina. Todo eso me pertenece a mí. La luz se la regaló la, 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 la madrita de Cristina. La madrita. La lámina usted sabe con quién, porque como Julio dice que esa lámina, él con ese contrato, recién contactó la... Pero de ahí la suscriptora se contactó conmigo y me, y me dijo que ella me, que ella me regalaba a mí la lámina, y la lámina sufría, porque a ella no le gustó lo que, la primera vez cuando... Se contactó y me sentí en contacto conmigo. Eso, yo le di la madera. ¿Ah, sí? Sí, yo le di toda la madera, porque él me dijo esa vez que iba a ser su casa, que, bueno, que me dijo que lo vendiera más, pero yo se lo regalé todo lo que es la madera, así parada, donde estaban las láminas. Ah. Yo se lo regalé. Ah, sí. Pero bueno, yo se lo regalé a él y a él, a Griselda, ah, pero ahora su problema que está haciendo, pues ya, ya no sé yo, ah, pero... Pero bueno, ahí la Griselda fue que fue a cortar los pales a veces. Ah. La Griselda cortó los pales a veces, yo tengo un video ahí donde... Donde le dije que le iba a regalar la madera para que ellos, pues, pusieran sin lámina, porque no ponían, entonces... Yo le di todos los pozos, la madera. Ah, qué bueno, pero... Sí, pues... Está bien, porque ahí viven sus hijos. Sí, pero ahora el cucho se lo quiere quitar, el cucho se lo quiere llevar a su mujer ahí, y yo creo que no lo debe de permitir, porque... No lo sé si, y las cosas no le acostaron ahí, también. Ah, sí. Bueno, miremos el video, terminamos el video, la verdad, bueno. A nosotros nos gusta ver el video de Román y de Guilla, pues, para ver qué es lo que ellos... ¿Qué hacen? A veces nosotros también opinamos. Por las cosas que uno a veces se ayudaba Entonces ella está con el No sé de ¿Qué es lo que les pasa a ellos ahí? Ah, sí Síguemoslo bien Si no estamos nosotros Cuando él venga con esta Mirella No va a permitir Que él la va a tocar con la Mirella No, Lino Es que Puede ser su hijo, Lino Yo sé que él es su hijo de la misa Y de usted Pero yo en julio si él Me está sacándome de aquí Para las calles Yo no me voy a salir Usted es de ñazo La voy a sacar a él Y a la mujer A la mujer ¿Cómo va a salir usted a las calles Y a los dos Me tiene que ver esa mujer ¿Cómo es en función de Con qué derecho Ella va a venir aquí A exigirme que yo me No tiene ningún derecho Si quiere andar con aburro Es que se esté en la calle Pues sí Porque ella no le ha costado Cuánto yo he sufrido Para no De tener Porque se me llega A la mujer No tiene ningún derecho Porque usted De tío Por ahí abajo No hay otra Viene y la va a sacar No es claro que no lo quiere Que se le vaya a buscar No me acuerdo No me acuerdo Que ha sido una vez porque mira ahorita lo que anda haciendo y eso no tiene que ser así no sé que él se casó se casó no se acuerdan de este pecho 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 no hay entendido pero ya a Julio no le pertenece nada Brian eso es lo que a él le va a pertenecer al nene al nene le va a pertenecer y lo mío a la nena a los dos le va a pertenecer Pero a él ya nada, pues sí la gente está haciendo todo esto, pero es que uno automáticamente cuando uno tiene hijos, ustedes, los hijos ya no tienen nada. No han perdido nada, aquí la que me enviaron aquí fue una persona que me apoyaron, y no solo porque los hicieron apoyarme, no sé, me apoyaron por Rupita, o que les dio lástima, y a él también, o que bendiciones por los niños, ¿verdad? Y así que no tienen ningún derecho, no tienen ningún derecho de estar peleando, nada, ni esa juventud, ni esa juventud, algo ahí. ¿Qué es la calle? ¿Usted no la se llamó a llevar a tratar de pegar? ¿Cuál es suerte de él? Yo no le tengo ni ajo a su hijo. Ayer tocaba la cara, quería ir a una fiesta de la Araceli, yo no me dejé que la tocaba la cara. ¿Y eso estaban hablando de ellos? Pero yo no me dejé que me tocara la cara. Ahí está en el video, lo que dijo en la casa es, yo porque no le quiero pegar, digo, pero que no me vaya a andar molestando porque yo sí lo voy a hablar. ¿Y quién está en la parte de ellos? ¿Venganme a molestar aquí? Ahí donde está mi pueblo, ahí estaba ella, yo aquí, ve, y no respetó, la tichera de la calle, ella había hablado. Eso se llama respeto. Pero ella aquí se viene a pasar, ¿ve? El que gusta, encuentra. No le quiero hablar porque pito, dijo, la fiesta de sus dos. El que busca, se encuentra, porque ella misma me viene aquí a provocar a mí. Y a la parte que yo la estoy buscando ahí allá, ahí sí, ahí sí, ahí sí me decía a mí, a que me dé, pero como yo no soy. ¿Y por qué la gente cuando se salió justo y todos los empezaban a aplaudir? Porque los sacares chingados a esa mujer y a esa mujer. Y no, por eso Tiki le fue a decir, fue, de que no se fuera porque se iban a ir. Y no, Tiki le fue a decir que ahí los que mandaban ir a Laraceli y Tiki. Yo te voy a decir algo, en el video que se dio, cuando la casa le dijo a Pucho, ustedes, amárrense los pantalones, le dijo, o no caben a su historia. Amárrense bien los pantalones, le dijo, ¿me quiere a mí? ¿Cómo quiere todavía la vida? Ajá, sí le dice la decisión, descarada. Usted se quedó callado, le dijo, ¿cómo es eso, le dijo? ¿Usted quiere todavía la vida o no me quiere a mí? No, no, el cuyo no se quiere. Ya la mujer se escucha de que ha sido caliente, que andan ahí, que ya no vayan a ti, que van a acercar para que la sanar. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Por qué no nace, lo voy a decir, pero es que es una mujer? ¿Qué es lo que se llama? No, el neve, lo que a mí me llamó más coraje, Marta, que ahí están mis hijos y ya es con la mujer abrazada. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Porque a mí me cayó mal, ¿eh? Me cayó mal, se me cayó en todas las árboles, ¿eh? La verdad es que le tiraron a la vista y me dio. No se va a tener una me dieron ahí a la cara, tampoco a la mano a la mano, que se me vayan y me vayan ahí delante. ¿Qué es lo que se llama? Y todo el ventrillo ahí a la hija, me llené de vergüenza. Ah, pero te dio un grito de a mi hija. Ah, pero el payaso, ¿eh? Pues, no me voy a estar muriendo, me lo que soy de perla. El payaso como de calzón estaba fiscando. ah 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 Pero mire pues, lo bueno es que las casas de callazos, hay algún tanque, hay que dejar una bola, hay que ir a cambiar, y el cierto no ha perdido la oportunidad, no ha perdido la oportunidad, no quiere decir todo. No quería la feliz. La ataron al... La ataron al... Mucho tiene trabajo, ya. Se respetaba. A mí también ya me trataron así que hubiese la viserla. Yo soy una mujer, un hombre con viserla. Pero yo lo sostengo y lo sé, que si me metí con ti, pues tampoco ando haciendo esa viserla. Dándolo con la piel, pues. Yo creo que tiene que una viserla sin la espada. Y yo no, esa mujer, mire ese día cuando vino aquí, que me quería empujar a mí para entrar aquí abajo. Hace las cosas. Vale. Cuando yo no le digo a Sapele de la Mosa, ella quería al trango, ¿verdad? Claro que tamales sí, pero le damos bucur. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.